Siento el hambre. Decidiste cocinar una buena pasta para tus amigos y te diste cuenta que no tenés salsa. Aprovecha cuando vayas al almacén y no te olvides de llevar tu envase de Coca-Cola retornable. Amigos, pasta y una Coca-Cola bien helada. Una receta mágica. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene cafeína, evitar en niños. Ahora, móvil en vivo. La punta dispara, yo pongo el pecho a la bala. Mi perra no ladra, pero como muerdo la almohada. Tienes efecto, es tan perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Sucio y directo. Me la comía. Siempre escondidas. Es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver. Ya le dimos la portada, ahora te voy a comer. Te quiero encima, nada encima, solo el 5 de Chanel. Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel. Una noche enamoradas, después nos volvimos a ver. 8 horas 49 minutos y bueno, vamos a la calle para ver dónde anda Ivancito López. Continuamos con más información a través del móvil en vivo de Radio La Finura, transitando las calles de la capital puntana. Y en esta ocasión estamos con el licenciado y especialista en ciberseguridad, Walter Agüero, quien gentilmente nos ha recibido para hablar sobre un tema sumamente importante y las nuevas tecnologías. En este caso, de la inteligencia artificial, de qué se trata. Bueno, Walter, ante que nada, buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Y haciendo pie a lo que comentaba, la inteligencia artificial se está imponiendo en todas partes del mundo. Trajo como sorpresa a Estados Unidos en noviembre del año pasado, donde apareció ChatGPT, al menos se popularizó, y las personas han empezado a consultar y es tan fácil, digamos, y da respuestas tan acertadas en algunos casos, que hace que acorte el tema laboral puntualmente en la cuestión intelectual. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, un docente que en el mes de febrero, por ejemplo, preparaba su materia con programas, ejercicios, etc. Hoy en día, todo el mes de febrero, eso se ve sintetizado tal vez en 10, 15 minutos, usando esta tecnología, o la de BART, que es la inteligencia artificial de Google. A raíz de esto, además puede crear ejercicios durante todo el año, pero también tiene que saber que los alumnos, en un plazo de tal vez segundos, puede resolver los ejercicios. Entonces, la forma tradicional de la enseñanza que estamos teniendo, inclusive hasta el día de hoy, esto cambia. Entonces, la idea es que a través de distintas capacitaciones, que voy a estar dando, ya di una en el Colegio Pablo Domínguez de Bazán, y próximamente voy a estar dando una en la Universidad de Río Negro, en la sede andina de Bariloche, como también así en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, y también para la conferencia espicopal argentina, es decir, a todos los obispos, explicarles en qué consiste el nuevo paradigma, donde se van a introducir conceptos que lo están llevando a cabo las mejores universidades a nivel mundial, del cual formo parte del grupo de docentes que da clase en alguna de ellas, que se llama Aula Invertida y la Enseñanza por Competencia. Y vale aclarar que la enseñanza por competencia, las universidades en nuestro país, puntualmente las de ingeniería, empiezan a instrumentar distintas capacitaciones y cursos que en algún momento se va a implementar, digamos, en toda su vida académica. Bueno, esto permitiría al licenciado que sea todo más ágil, hablando en la jerga, para el sistema educativo, desde los docentes y en todo caso para los alumnos, ¿no? Sí, hay que entender y tener en cuenta que la inteligencia artificial de la que estamos haciendo uso y de la que estoy hablando, permite acotar y acortar los tiempos de aprendizaje y los tiempos de enseñanza. Es decir, que preparar programas, preparar todo un trayecto escolar, se puede realizar en muy poco tiempo, algo que habitualmente demandaría bastante, digamos, lectura de libros, tener que sintetizar, armar diapositivas, etc. Esto realmente se comporta de una forma increíble y en el caso particular lo he probado, el uso de esta tecnología con ChatGPT, por ejemplo, puntualmente en la elaboración de programas que tienen que ver con ciberinteligencia, ciberseguridad, donde la he empleado y lo he utilizado en la corte de la maestría en ciberseguridad y ciberdefensa, del cual soy docente en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, con muy buenos resultados. Es decir, que cómo se acelera el nivel de aprendizaje es realmente increíble. Bueno, licenciado, la verdad que es importante lo que mencionas sobre, bueno, estas nuevas tecnologías y en este caso de la inteligencia artificial, que es muy sumamente importante. Así que le agradecemos enormemente por estos minutos y gracias por atenderme. Muchas gracias a usted. La palabra del licenciado Walter Agüero, especialista en ciberseguridad, comentándonos sobre estas nuevas tecnologías y que se tratan de la inteligencia artificial, sumamente importante para que la gente, bueno, lo vaya teniendo en cuenta y entienda de qué se trate. Nosotros volvemos al piso con ustedes, abrazo grande. Bueno, ahí estaba la palabra de Walter Agüero con el móvil, allí Iván López, ha pasado ya 54 minutos de las 8, si no ha salido todavía, si no han salido, abríguense. Así es. Y pónganse la gorrita así como está usando, si quieren, Agostina Muñoz. Un gorrito de lana, sí. Y sí, para no enfermarme porque tengo que trabajar mucho, así que no me puedo enfermar, tengo que cuidar. Se congela la ciudad, dice Tony Montes. Se me congela la... Bufanda también, puede ser. La inteligencia artificial que tengo acá, se puede cogerla. A mí Nico Pérez me contaba que él cuando andaba en moto... ¡Ah, llegó Nico Pérez! Cuando andaba en moto, dice en Buena Esperanza, él se pone un diario, acá un cartón en el pecho, para que no se le enfríe el pecho. Claro, yo antes de tener el autito tenía moto y mi abuela me decía que me tenía que poner diario en el pecho para que me enfermara. Eso es lo que hace Nico Pérez, es lo que hacía Nico Pérez en Buena Esperanza. Así es. Pero a qué hora llega Nico Pérez, a las nueve, nueve y media. Y él sale de Buena Esperanza a las cuatro de la mañana, más o menos, para llegar a... Llega a jugar a subir, y muy rápido le digo. Pero bueno, él está acá, él está acá. Bueno, han pasado cincuenta y cinco de las ocho, seguimos, dale. Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, vale Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, vale Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú me estarás con la puta Y me duele en el pecho saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Isla Palapa Para el mundo Presenta las noticias Musimundo, tu mundo más fácil Coca-Cola, disfruta como nunca Música